¿Opiniones? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién está por ahí? ¿Está por ahí Legio? ¿Está por ahí Magni? ¿Está por ahí Palana? ¿Está por ahí Pizarro? ¿Está por ahí Ferlo también? ¿Qué tal? Taza peculiar. Vamos a llamarlo peculiar, ¿no? Me la compré esta tarde, gente. Valía cuatro perras y he dicho... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué memística! ¡Uf! ¡Qué memística! ¿Cómo entra para los directos, eh? ¿Cómo entra? Hice cafelito y a vuestra salud, gente. Sin más. O sea, ya llega un punto en el que hay confianza. Y cuando hay confianza, pues se confía. Goals. Hay Goals. Hay Goals. Matando templarios. Está al Origins. Está al Origins. Está ahí roneando por Egipto, que ya es súper, 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 súper friki del antiguo Egipto y tal. Y está gozándolo un montón. Así que, chicos, noche de Kenshi. Vámonos un poquito con los trabucados a ver qué tal se da la noche. Nos vamos con Ernar. No sé cuántas horas llevamos ya de partida. Tamaño de miembros del grupo 25. 110.000 cats. Estamos mamadísimos. Pero mamadísimos. Objetivo de hoy. Devolver a la banda. A... A Espeñaperros. Pero deciros. Vamos a dar un rodeo. ¿Vale? Vamos a seguir explorando. Y... En Espeñaperros voy a seguir produciendo hachís para hacer otro viaje más adelante a la Flat Lagoon. ¿Vale? Y ahora os cuento un poco el rollo. ¿Vale? Para los que no estuvisteis el último día, os cuento un poco. Estamos con la banda. ¿Vale? El Freestyle, Locan, Green, La Roca, Bertín, Java, Wallace, Rané, Bip y Chad. Estamos en borde. ¿Vale? Estamos a tomar por saco de Espeñaperros, como podéis ver. Estamos bastante lejos. ¿Por qué estamos aquí? Os preguntaréis. Estamos aquí, tío. Porque fuimos a explorar la Flat Lagoon que está aquí. Esta zona de aquí. Esta zona es fantástica, tío. Fantástica. Se vende súper bien el hachís. Y además venden mucha tecnología porque la facción que controla la Flat Lagoon son los cazadores de tecnología. Que son súper buena onda, tío. Son buenos tíos. ¿Vale? Es una de las facciones, yo diría, más buena onda del juego. ¿Vale? Dentro de lo que cabe. ¿Vale? ¿Seto Traficante? Sí. Sí. Un momento. Voy a poner la música adecuada para eso. Un momento. El último directo básicamente fue... Un momento. Un momento. Un momento. Eso fue el último directo. Eso fue. Eso fue el último directo. Vale. Entonces, estamos en borde. ¿Por qué? Porque quería yo salir de la Flat Lagoon y en vez de volver directamente a Despeñaperros, dar una vuelta por aquí, visitar borde y quizás Arañazo Negro, quizás, ¿vale? Y ver qué podíamos encontrar. ¿Vale? Y luego volver por aquí. Podemos o bien parar aquí en el market este de aquí, pasar por esta estación de paso y quizás, quizás, todavía no lo tengo nada claro, pasar por el desierto negro. ¿Vale? Pasar brevemente por el desierto negro. Es cabrón esto, ¿eh? Es cabrón. Es cabrón. Esto que estoy pensando es cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diréis, pues amigos, porque esta zona es súper tóxica, ¿vale? Es como un hilo de Twitter de política. Es súper tóxico el rollo. Entonces, pero aquí podemos conseguir algunos esqueletos que nos podríamos volver con ellos a Despeñaperros y eso está increíble, ¿vale? Eso está increíble. Estamos en zona complicada, zona difícil, ¿vale? Zona jodida, ¿vale? Nuestros personajes están un poco regular, ¿vale? Oye, por cierto, había pensado en poner la música más... que sonara más a menudo, tío. Vamos a ponerla cada dos minutillos, así. ¿Vale? Y le damos. Tóxico como una temporada de las quintillizas. Se salvaron como por los pelos, sí, sí, sí. Llegar aquí fue bastante jodido. He reclutado unos mercenarios. No, miento. Estos son miembros de las Ciudades Unidas que nos están acompañando porque el Freestyle lo tiene muy buena relación con ellos, ¿vale? Pero como podéis ver, hay personajes aquí que están bastante jodidos. Green está en una recuperación de coma y Bip ya está bien, ¿vale? Pero lo lleva Chad cargado al hombro. Pobre Bip. ¡Suelta Bip! ¡Esqueleto! ¡Hola! Le quiero mucho. Le quiero mucho, le quiero mucho, le quiero mucho. ¿Quiénes han muerto? Que yo sepa no ha muerto nadie. En el pueblo las cosas van bien, ¿vale? Repelimos un asalto de la Nación Sagrada y la cosa va bastante tranquila. Tenemos una visita de samuráis de las Naciones Unidas. ¿Vale? De las Ciudades Unidas, perdón. Pero les voy a cerrar las puertas. ¿Vale? Les voy a cerrar las puertas. Y a ver si se van. No por nada, tío. No por nada. Sino porque me van a... No les dejéis entrar, no les dejéis entrar. Cerra, 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 cierra, 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 cierra. Bueno, esta peña, ¿vale? No quieren que plantemos cáñamo. Porque no quieren que haya tráfico de estupefacientes. ¿Vale? Entonces... Que se queden en las puertas. Que se queden en las puertas. Bro, se ha colado uno. ¡No! ¿Cómo hicieron? Pues nada, habrá que pagar, ¿eh? Habrá que pagar. El cáñamo está castigado de los dominios del imperio. Exploradores presentan un informe. A estos va a haber que pagarles, tío. Va a haber que untarles. ¿Sabéis? A estos va a haber que untarles. A estos va a haber que untarles, tío. ¿Sabes? Buena puerta, bro. Sin duda. Sin duda. A estos va a haber que untarles. Va a haber que pagarles, tío. Un dinero para que mantenga la boca cerrada. ¿Sabéis? Vale, sea como sea, nuestro grupo, tío, va bastante jodidillo de comida. A ver, la tenemos sin cocinar, ¿entendéis? Vale, estamos en borde. Entonces, voy a echar un ojo en el bar y voy a mirar allá en los edificios, ¿vale? A ver qué podemos rascar por aquí, a ver si hay algún seguidor interesante. ¿Vale? Mau, vagabundos. Truth. Coño, un esqueleto, tío. Sin. Farol del resplandor. Fade. Fish. ¿Son un NPC sin más? Cirujano plástico. Izumi. Izumi, tío. Minita. El freestyle o toco ojo. Oye, tú, necesito trabajo. Puedo repararte, pero lo que verdad necesito es a alguien que patrocine mi investigación. ¿Quieres investigar? Puedo apreciar un buen cerebro. ¿Qué te parece si vienes con nosotros? Necesito algunos fondos. Rompí algunas cosas en una tienda por aquí. 2.500 cats. Vale. Gente, tenemos nueva seguidora. Izumi. Izumi, gente. Opiniones. ¿Qué sabes hacer? Hostia, Medicina 39 y Ciencia 24. Está bastante bien, ¿no? Tema médico, bastante bien. Vale. Pues tenemos médica en el grupo. Siempre está bien. Minita médica, sí. Vale. El del bar le voy a comprar algo de comida. Este pana no lo puedo reclutar. Atruz. Me molaría mucho tener otro esqueleto, tío. Me molan mucho los esqueletos. ¿Qué tal van las cosas por el pueblo? No han dicho nada realmente lo del... O sea, han dicho lo del cáñamo en plan de no podéis tener cáñamo aquí, eh, porreros. Han hecho algo así, pero... Pero ya está, ¿sabes? Han dicho, a ver, chavales, ya vale con la mandanga y tal, ¿sabes? Pero realmente luego no han dicho nada más, gente. Entonces, no sé qué deciros. El Freestyle lo cojo, pero corriendo a la minita. El Freestyle siempre un clásico, ya sabéis. El que sabe, sabe. Pues no, a este no se le puede reclutar, tío. Se puede reclutar a este, a Sing y a Fade. Pero estos a mí me dan un poco igual, tío. Son seguidores un poco genéricos. Izumi tenía trama, tío. Izumi sí que tenía trama, o sea, que bien. O sea, que bien. Aquí hay otro bar, voy a mirar. Hola, IP. Hostia, este es grande, eh. Mira, ahí hay un grupo de mercenarios. Huw, vagabundos. Voz. Hostia, un enjambre, tío. Nada, poca tela, ¿no? Poquita tela. Pero sí me voy a llevar a los mercenarios, eh. Sí que me llevo a los mercenarios. Los vamos a necesitar, eh. Los vamos a necesitar. Vamos a pasar por zonas muy cabronas, gente. Así que prepárense. Esto es la policía de las Ciudades Unidas. Prepárense porque se vienen curvas. Tienda de ropa y así. Vale, tienda de armas. Si queréis, esperamos al día siguiente y a ver qué podemos hacer. No tengo que perder de vista, tío, el pueblo. Por si hay que untarlo, ¿sabes? Porque me da la sensación de que vamos a tener que pagar. La última vez, cuando vinieron los de las Ciudades Unidas, hubo que pagarles. No recuerdo qué cantidad fue. Les pagamos el dinero y se piraron. ¿Sabes? Se piraron. En plan, vienen a proteger, pero también a chequear de que no cultives caña, moñagas, hachís, ni hostias. Yo ya os digo, la producción no la han parado porque seguimos fabricando hachís. Aquí lo tenéis. 45 de hachís por aquí, otros 45 por acá. ¿Sabes? Pero, bueno, con cuidadito, ¿vale? Con cuidadito. Está petado de placas de hierro esto, chaval. Buah, está petado. Luego se va a poner aquí el Wallace a hacer espadas. Pfff, como un enajenado, tío. Vamos a sacar otro depósito de placas aquí. Hostia, Pepe Grillo está lisiado otra vez, tío. Te ha hecho mierda, ¿no? No le ayuda a nadie, tío. Ah, es que son reparaciones. Es que necesitamos un botiquín de esqueleto, claro. Es la pierna robótica, tío, de Pepe Grillo, la que han roto. No la otra, la robótica, ¿sabes? ¿Qué es eso de pedir rol en el Discord? Básicamente hay roles establecidos en el Discord dependiendo del tiempo que lleves en el canal. ¿Vale, Roger? ¿Te los dan Jota o Eddy? Tú lo pones a pedir y te lo dan. Vale. ¡Hombre, Tosho! Buenas noches, querido. ¿Cómo estamos? Vale, ¿cómo van las cosas por aquí? Bien, ¿no? Granja de cáñamo P. Pero esto no es una granja de cáñamo, en verdad, tío. Es un... Parece un mercader y así. Ahora echemos un vistazo. A ver, la ruta. La ruta, gente. ¿No saltaron bots hoy diciendo tonterías? ¿En el Discord? Ah, sí, 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 sí. Sí, hubo... Hubo propaganda de un TikTok porno, gente. ¿Y qué hago yo si la comunidad ve las cosas que ve? ¿Qué hago yo? Pues la movida es que atacaron, tío, la cuenta de Santi. Y nada, ya pues Eddy baneó a Santi. Dios lo tenga en su gloria. Le baneó la cuenta de Discord y a ver si lo solucionas a Santi y ya lo volvemos a meter en el Discord. Más que... Fue literal eso. Pero nada, fue una risa la mañana con el tema ese. Craseó el Kenshi Craseó el Kenshi Craseó el Kenshi Soy seguidor del canal desde YouTube desde H1 Pues no tengo ni idea ahora mismo este Roger. Tengo ni idea. Cuando venga Jota le preguntas que vendrá en un ratín. Me imagino que un rango alto, eh, Roger. Me imagino que un rango alto, tío. Ah, bueno. Sin más. Tampoco... Tampoco se lió mucho. Primera vez que crasea el Kenshi Sí. Es un juego que crasea. Aparentemente es un juego que según tengo entendido es un juego que crasea, eh. Que cuando ya tu base empieza a crecer y demás ya el punto en el que estamos puede ser que empiece a crasear, eh. Así que no se asusten que puede pasar, eh. Kenshi es un juego cristiano. Escuchó cosas sucias y se fue a la puta. Dijo, no. No, eh. No, eh, no. Vamos a hacer un guardadito igualmente. Ernar 32 ya, eh. Hombre, si está Cuba por ahí que no sé si le había dicho algo. Bienvenido, mi pana. Si no te había dicho nada. Vale, esta zona de borde tiene un montón de casas por aquí. Entiendo que hay algunas que están en venta, tío. Casa Noble, eh. Hostia, lo de los nobles, tío, de las ciudades unidas es una mierda. Los nobles de las ciudades unidas, no sé si lo sabéis, pero los nobles de las ciudades unidas, mi gente, eh, te pueden atacar por ser pobre. O sea, en las ciudades unidas te pueden, literalmente, te pueden dar caza por ser pobre. O sea, mucha locura, lo sé. Muy rollo, ¿cómo se llamaba la serie esta de Netflix, tío? Muy, el juego calamar. Muy ese rollo, tío. Turbio, 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 pero sí que lo pueden hacer, ¿vale? A nosotros no, porque ya entiendo que tenemos un poder monetario, además tenemos buena relación con las ciudades unidas, porque el padre del Freestyle lo fue capitán de las ciudades unidas, pero igualmente, turbio, turbio. Su líder es re turbio. Mira, ahí ya no lo sé eso. O sea, no sé qué es peor, o sea, no sé qué es peor. La nación, la nación sagrada, que son literalmente nazis y además hiper religiosos, o sea, no sé si es mejor eso que esta peña que es hiper mega, ultra clasista, ¿sabes? O sea, no sé qué es peor, ¿sabes? Ser un fanático religioso o lo otro, tío. Hostia, angelines que te arrea. Ah, adentro, 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 que se peleen con los samuráis. Ah, ya ha salido Carla a calentarles el hocico. Salió Carla, dale Carla, mostrales media hostia, ni que sea. Ala, a mimir. ¿Cómo repartimos ya, majo? ¿Cómo repartimos, eh? Ser un nazi o un capitalista extremista no veo mucha diferencia. Pues esa es la movida, tío. Que realmente son más de lo mismo. Mira, atacan también a los esclavizadores. Buah, los van a reventar los mercenarios y los y los samuráis. Bueno, y nuestro propio grupo, que ya está bastante, bastante cheto, tío. ¿Y este? Poli, cazador de tecnología. Rata, raton, ratonzuelo. What the fuck? ¿Quién atacó? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿Son bandidos o...? Vinieron también como cazadores de tecnología o algo así, tío. O al menos vino un cazador de tecnología. Hostia, se están peleando los mercenarios y los samuráis. What? A ver, bien, porque nos vamos a quedar con el botín de unos o de otros. ¿Pero what? ¿Qué cojones? No entiendo la movida. ¿Por qué se pelean, tío? No peleéis. Zamper, cazadores de tecnología. Los cazadores de tecnología se pelean con las ciudades unidas. ¿What? ¿Qué es esto, tío? Hola, RMV. O sea, aquí hay un lío, tío, entre facciones que yo no termino de entender. Los mercenarios y los cazadores de tecnología se pelean. Y los samuráis también. ¿Qué? No lo entiendo, tío. A ver, se muera con quien, quien se muera de entre ellos. Realmente nos vamos a quedar con los, con parte de sus objetos, así que genial. ¿Qué cojones, tío? Aquí están pasando cosas muy raras, tío. Poli, cazadores de tecnología. ¿Veis? Esclavos, tal. Mucho lío, ¿no? Se quedaron inconscientes muchos. Un poco raro todo, ¿no? ¿Qué le pasa a Ruka que está aquí mirando al infinito? Heals, cazadores de tecnología. Ahora tenemos mala relación con los cazadores, tío. ¡Hombre, Dani! Le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Seto. Increíble. Pero al Seto villano, ¿no? Al Seto malo, tío. O sea, literalmente al Seto malo. Bandidos gorilo. Muchas gracias, Dani, por esa fantástica suscripción de regalo. Muy agradecido, tío. Muchas, muchas gracias, de corazón. Un abrazo enorme, tío. Tenemos cero de relación con los cazadores de tecnología. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Meme de los Spiderman. Un poco sí, ¿no? Un poco sí, el meme de Spiderman, ¿no? Ahí de señalándose unos a otros. G. Vale, aquí un montón de proyectos de investigación, harapos, y nada, estos son ropitas, tío. Esos son ropitas. Vamos a ver las armas, que enfrente hay una, esta de armas. Ah, estuve mirando, aquí estuvimos mirando el último día, no tenía una Shittleman. bastante malo todo lo que tenía. En plan, forja mejor Wallace. Llegué tarde, ¿qué me he perdido? Pues no mucho, todavía no hemos salido de borde, estamos por aquí, echando un vistacito, así que no te pierdes, no te has perdido demasiado. Nos ha atacado el pueblo, ¿vale? Una cosa un poco rara. Hemos reclutado a una nueva seguidora, se llama Izumi, que es, bueno, se habla a ciencia y a... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Dama Sui? ¿Qué es esto? Es una noble del imperio, póstrate ante mí. Voy a hablar con ella. Están manchando mi suelo, chaval de campo, haz una reverencia por mi perdón. reviéntale el cogote. No se le he tratado así. ¿Me desafías? No se hacen daño. No se hacen daño entre ellos. De hecho, no le podemos hacer daño. Curioso. Voy a cargar partida. No le puedo atacar, tío. No, no le puedo atacar. Parece que no, se le puede atacar, ¿no? No, 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 no bloqueaba, tampoco me pegaba. O sea, no hacía nada. O sea, no hacía nada. Bueno, nosotros igualmente queríamos salir de borde, amigos. Estamos aquí, muy lejos de la civilización. Y continúa nuestro viaje, ¿vale? Mi opción es, vamos a Arañazo Negro a ver qué diablos hay y luego de ahí vamos de vuelta, ¿vale? Si queréis, en vez de pasar por Vengue, subimos por aquí al mercado y nos vamos hacia la estación de paso, el desierto gris, ¿vale? De ahí me gustaría atravesar el desierto negro hacia las tierras de la nación sagrada, ¿vale? Y desde ahí ir llegando hacia el meollo y hacia despeñaperros, ¿vale? Ese es el plan. ¡Allá va la banda! ¡Otro día más! Oye, ¿la roca? ¿Estaba por ahí vigilante o qué? ¿Y por qué lleva a un campesino muerto encima? ¿What? ¿What? ¿Y se lo va a comer el chucho, tío? ¿What? Estaba bugueado ahí en la roca, tío. Otra vez en el pueblo problemas, tío. Se pelean los mercenarios con los samuráis. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Alguien le sabe? Mercenario rudo muriendo. Capitán mercenario inconsciente. Cago por ser pérdida de sangre cazadores de tecnología. Muriendo. Relaciones entre facciones. Se llevan mal los mercenarios y las ciudades unidas, tío. Vale, vamos a seguir avanzando, gente. Comienza una nueva ruta de exploración. ¿Y por qué se llevan mal? Las ciudades unidas se llevan mal con casi todo el mundo, ¿no? ¿Por qué VIP va por... va por libre? ¿Por qué? VIP. ¿Por qué vas por libre? Don't give a fuck, man. Vale, aquí han venido a afunarse un pirata de la pradera. ¡Pecador! Vale. Avanzamos. Vamos a llegar a arañazo negro por curiosidad. No sé quién de la comunidad el otro día comenzó en plan de... Intenta llegar a borde y a arañazo negro a ver qué diablos, ¿vale? Piensa en las ciudades unidas como Estados Unidos intentando esclavizar y capitalizar todo lo que ven. Vale. Vale, entiendo que hay facciones que no quieren perder sus libertades y... y eso el mosquea, ¿no? Vale, tenemos muchísima comida. Voy a... hacerla. Ahora mismo. Vale. Vale. Si tienes dinero eres worth para ello. Si no, no, entiendo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Al final pues es una facción hipercapitalista, ¿no? Pero encima con esclavitud de por medio y demás. Turbio. Turbio. ¿Vale? Vale. En principio me voy a quedar con algo menos de carne, ¿sabes? No voy a hacerla toda. Tampoco hay necesidad. Simplemente por llevar la suficiente como para... como para el viaje, vaya. Las ciudades unidas es lo que queda del imperio de los esqueletos. Por eso no les odian. La nación sagrada en cambio recuerda lo que hicieron y por eso los odian. ¿Qué es lo que hicieron los esqueletos? Fueron los que arrasaron en el mundo o algo así, ¿no? ¿Quieres saberlo o descubrirlo? Hombre, si se puede descubrir prefiero descubrirlo. ¿Sabes? Los samuráis curan a los esclavizadores. Los samuráis curan a los esclavizadores, tío. Llevamos dos directos expedición. Sí, majos, que nos hemos venido muy lejos. Nos hemos ido muy, muy lejos. Entonces, pues sí, llevamos dos directos. El libro se distribuye en game que te lo cuentan. Entiendo. De todas maneras, me tengo que escuchar un poquito los vídeos que me pasaste sobre el lore del game y demás. Las ciudades unidas entiendo que curan a los esclavizadores o son aliados de los esclavizadores porque les dan el suministro de esclavos. ¿No? Esta zona es más o menos tranquilita por lo que veo también. Cuartel general perro negro. Cuartel general perro negro. ¿Eso qué es? ¿De los ninjas? ¿Del perro negro? Porque si es de los ninjas del perro negro voy a darles un garrón como hoy mañana, tío. ¡Cáguenles! Un momento, un momento, un momento. ¡Mierda! Ya viene todo el grupo. Buah, el freestyle lo como revienta. ¿Son los mismos perro negro que ninjas del perro negro? ¿O estamos equivocados de facción? ¡Perro negro es otra cosa! Están ninjas del perro negro y perros negros. Gente, estamos atacando una base que no es. Da igual, mátenlos. Como reparte el freestyle o ya, eh. Ahí comió un garrote. A Bip lo han matado. Lo han lisiado. Cúrate, Bip. Izumi se está muriendo. ¡Hostia! Chad dio un patadón y le dieron un tremendo garrote. Clifford. Este tiene pinta de estar bastante bien. Deberíamos ficharlo. ¡Bip! ¡No! ¡Le cortaron otra pierna, Bip! ¡Le cortaron otra pierna, Bip, tío! Las chaquetas son buenas, eh. Vamos a secuestrar a este Dark Creaford. Me lo llevo. ¡Bip! ¡No! Le cortaron otra pierna, tío. Y esta bandana ¿A quién se la doy, tío? Izumi. Tienen un buen equipo, eh. Estos panas, eh. Conviene llevárselo todo, tío, que tienen buen equipo. Y aquí hay muchas cosas, eh. Aquí hay mucha tela. Ahora indagaremos y aquí hay mucha tela. hostia, perros, tío. Y jaulas. Vale, aquí hay que abrir muchas cosas, eh. Aquí hay mucha tela. Aquí hay mucha, mucha tela. Para empezar, hay algo de comida. Vale, Java no puede seguir a Freestyle dentro de la casa. Sí, no. Ya los han curado, eh. Ya los curaron, tío. El Freestyle lo coge a Java. La coge a Java. Se lo carga al hombro. Y ahora ya puedes meter las cosas en Java. Hola, Ismael. Un clásico de este juego, gente. Bueno. Las armaduras hay que llevárselas. Son bastante buenas, tío. Son bastante, bastante buenas, eh. Hombre, Renapia, ¿cómo estamos? Y hay un tal Clifford. Bueno, todos ellos tienen nombres. Que a ver si lo podemos reclutar. Knife. Este también está bien. Este tal Knife. Sticky. Cole. Se recuperó. Revientadlo. Reventadlo. Vale, conviene llevarse a esta gente, supongo, ¿no? O por lo menos a alguno de ellos conviene llevárselo. Lo que pasa es que estamos muy lejos de casa, tío. Vamos a ver qué hay en las cajas. VIP está bien, pero... Claro, le falta una pierna, tío. Habrá que pillarle una pierna. Una pierna robótica, tío. Ya tiene un brazo robótico, ahora va a tener una pierna. Increíble. Ahora es Ciber... Más Ciber VIP aún. Pocatela aquí. Está llena la mochila de Java, ya. Vale. Vamos a dejar aquí a... A Java. Y... Bertín. Vamos, Bertín. Esto tiene pinta de ser más chungo, ¿eh? Esto tiene pinta de ser más chungo. Vamos a ver qué hay. 25% de chance, ¿eh? De abrirlo. Ya está. Va, sacos de dormir. Camisa de cuero oscuro, obra de arte. Bastante buena. ¿Vale? Sí, no vienen mal. Lo de los sacos de dormir no viene nada mal. Porque al final los podemos utilizar para que se recuperen y acampar en mitad de una expedición. No, hostia, un montón de motores y así. Sake. Ha sido cogido robando. Cogido en el sentido español, gente. No sean así. Un cuchillo. Poca tela en general, ¿eh? Poca tela en general. Aquí arriba tampoco había mucho... ...donde rascar. Ah, aquí hay una caja fuerte. Hostia, jodida de abrir, ¿no? Vale, la ha abierto a la primera. Pues tampoco... Tampoco os creéis que es la locura, ¿eh? Tampoco os creéis que era la locura el rollo, ¿eh? Hemos asesinado mucha gente... Hostia, una chaqueta especialista, ¿eh? Muy buena. Y vienes de lujo. Vas a morir por eso. Dice aquí este man. Que está hecho mierda. Vale, en general... Pues hemos sacado sobre todo ítems... O sea, armas... Y... Y armaduras, ¿no? Armas y armaduras. O sea, que en verdad... Bien. Por ejemplo... A Green... Que lleva... A ver, lleva una armadura especialista de comerciante. Pero igual le va mejor esta. ¿Sabes? Le va mejor esa, probablemente. ¿Sabes? Wallace ya lleva una de estas. ¿Sabes? No sé si hay una mejor. Creo que no. Todas son mala calidad. Menos la que... He pillado el freestyle, lo que es de especialista. Esta es de alto grado. La que lleva el... VIP no está nada mal. Armadura de cuero mercenaria. Pero probablemente... Le venga mejor... Una de estas. ¿O no? No. Pues son de mala calidad, tío. Pero igual le viene mejor entonces esto. No. Es mejor la que lleva. Y lleva el brazo aquí todavía. Lleva el bracito, tío. Pero Izumi habría que darle algo, tío. Gente, ¿dónde está Izumi? Vale. Vale. Esto ha sido una carnicería absolutamente innecesaria. Esta no era la facción que buscábamos, pero los hemos reventado a palos. Y ahora a Pip le falta una pierna. Le falta un brazo y una pierna. O sea, es que es... Gente. Está. A ver si me viene el número de la cabeza, tío. No me vienen. ¿Y estos panas? Teniente Stroh. Tiene una recompensa, pero es de mierda. Unas recompensas un poco mierdas estos. No merece la pena. Un poco Frankenstein. ¡Blas de lezo! ¡Ahí está! ¡Eso es! No me venía el nombre, tío. ¡Blas de lezo! Literalmente, Pip, además con el tricornio puesto, es Blas de lezo. ¡Bip de lezo! ¡Bip de lezo, tío! Al final del gameplay, a Pip le van a faltar un ojo, una oreja, una pierna, un huevo. Un brazo, tres dedos de la otra mano. Defendiendo ahí a capa y espada sus territorios. Esta zona parece tranquila. En comparación a las que vimos en el directo de ayer, que eran más cabronas, esta más o menos es tranquila. Mira esta ciudad, tío. Hostia, esta está muy chula, esta ciudad, ¿no? O sea, tiene un diseño así como muy particular. Parecen como antiguos pozos petrolíferos o un rollo así. Algo así, ¿no? Bandolero ensangrentado viene por ahí. Bueno. ¿Esto de quién es? Cazadores de tecnología. ¡Oh! Esto es de otra facción. O sea, que arañazo negro es de otra facción. O sea, borde es de una. Ah, pero es que esto está en otra zona, claro. Esto entra dentro de The Outlands. Entra en otra zona, tío. Vale, vale, vale. La gran fortaleza. Cazadores de tecnología. Tech Hunter Bar. Mechanical Shop. Ranger Shop. Hitgear Shop. Estación de Paso. Hostia, esta zona está muy bien, tío. Seguro que aquí hay cosas guapas, ¿eh? Gente, prepárense que aquí seguramente haya cosas muy chulas. Un nuevo comprador. A ver qué venden aquí. Hostia. Libros, tío. Lore. Venden lore, tío. Y mapas. Mira, aquí te dice, por ejemplo, dónde comprar según qué cosas, tío. En plan, para armas, Gatún y el desierto negro y Heng. ¿Vale? Ballestas, los dos pueblos de tecnocazadores y Mongrel. ¿Vale? En armaduras, sopeso. En robótica, la ciudad del desierto negro, Mongrel y poco más. Mapa de ingenieros. Mapa de la biblioteca del tecnocazador. Viejo mapa del tesoro. Mapa de tecnocazadores. ¿Libros? Mapa de las tierras ceniza. Esto es caro, ¿eh? Pero os lo voy a comprar. Y aquí, todas las investigaciones, ¿eh? Arco del viejo mundo. Esta es muy buena. Hostia. Aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? Nodachi, naginatas, casco con púas. Cruz del águila, tío. Esta es muy buena. Multiresol. Multiresorte. Mondadientes. Espadas largas. Arco del viejo mundo. Comando. Sables, katanas. Sí, ya he visto. Notas del cazador de tecnología a las tierras ceniza. Os leo. Las tierras ceniza oficialmente no se sobreviven. Todas las expediciones previas han conllevado la pérdida total de sus equipos. Se recomienda que las excursiones se atengan a las áreas de alrededor, las cuales poseen algunos hallazgos buenos. Reconozco que puedo hacerlo. Ni siquiera necesito atravesar sonoro. Los vagabundos de las tierras ceniza no lo consiguieron. Solo necesito encontrar un pelotón que esté dispuesto. Panda, cobardes. TREP. Las tierras ceniza transitorias alrededor son el problema. La puesta de stop abarca un área enorme y luego tendrías que atravesar de alguna manera a oscuro sonoro. La pérdida de huñidas podría ser devastadora. Incluso después tendrías que sobrevivir a todo ello otra vez en el camino de regreso. Hipotéticamente la clave sería establecer un puesto avanzado cerca de los fosos. Así podrías usarlo como punto para dar el salto. Hostia. Si usas el mapa de la biblioteca te recomiendo usarlo e ir de una. Esa ubi tiene mucho conocimiento antiguo muy útil y lore que te cagas. Vale. Notas del bosque del cazador de tecnología. El bosque chillón. Descubrí que la gente chillona son simplemente nómadas incomprendidos. Mis intentos por comunicarme parecieron calmarles y continuaron su propio camino, gritando alegremente mientras corrían. Creo que esa gente han sido víctimas de algún tipo de horror y se volvieron inestables. Ese lugar era graciosísimo. Las ciénagas. ¿Merece la pena las investigaciones o no? El lore está muy guapo, tío. El lore de Kenshi es que es muy bueno, tío. Mapa de la biblioteca del tecno cazador. Vale. ¿Y esto dónde es? No aparece, tío. O es que ya lo tenía desbloqueado o algo. ¿Alguna idea, gente? Debería... Fin del mundo. Igual ya lo tenía desbloqueado. ¿De qué era el mapa? Era la biblioteca del tecno cazador. Sí. Isla prohibida. Ruinas. Luto. Gatuna. Aquí es donde las espadas buenas, ¿eh? Payaserío. Ruinas. Ruinas. Putrefacto. Ok. Voy a guardar de todas maneras por si se ha bugueado o lo que sea, ¿vale? Mira, aquí hay ruinas. En la ciénaga. Aquí. Vale. ¿Qué más? Mapa de tecno cazador. Es una ubicación añadida. En el cráter. Vale. Mapa de las tierras ceniza. Domo tierra ceniza 2. Buah, esto tiene que ser bien cabrón. Y mapa de ingenieros. Aquí. Puede que te hayas desbloqueado una que ya tenías. Ok. Muy interesante todo, tío. Muy, muy interesante todo. Súper cool, tío. Está súper guapo el lore, tío. Es que... Es lo que os digo. Tiene algo el lore de Kenshi muy... Muy particular, tío. Muy único. Muy... Está entre lo turbio y lo... ¿Sabes? Parece muy guay. Nuto. Cazador de tecnología. ¿Sí? Estos son guardaespaldas. Capitán mercenario. Poca tela aquí. No hay nadie para reclutar. O sea, hay mercenarios, pero está ahí. Está ahí de robótica. Vamos a comprarle... Vamos a comprarle una pierna a VIP. ¿Qué pierna es, VIP? La derecha. Les compramos una de esqueleto. Es mejor, ¿no? Que las suyas, sí. Esta es muy buena, pero es carísima. Voy a comprar una más normalilla. Vale. ¿Fuiste a la ciudad de esqueleto? No. Esa es la de aquí, ¿no? La ciudad del desierto negro. Esta de aquí es, ¿no? La que es de esqueletos. Vale. VIP ya tiene pierna, gente. VIP. VIP dijo VIP. Tiene un brazo mecánico, que es este de aquí. Y una pierna. O sea, vamos a quitarle la ropa para que lo veáis mejor. El estado actual de VIP. O sea... Ciber VIP, ¿eh? O sea, tiene un brazo y una pierna ya. Válvalo. Válvalo. Válvalo, tío. Luego, si hace falta, voy con el otro grupo al meollo a vender cosas, ¿vale? Por si necesitamos más dinero o lo que sea. Mechanical Shop. Voy a echar un ojo, ¿vale? ¿Sabes dónde puedo encontrar libros sobre ciencia antigua? Quizá puedas preguntar a los maquinistas. Aquí hay una tienda de... Disparitos. Vale. ¿Me vendes las cosas, por favor? Vale. Ah, este vende cosas generales. Vale, sin más, ¿no? Este vende ya más movidas y más. Vamos a venderle pieles de animal. Ahora mismo no las puedo volver a casa. Voy a venderle la CPU. Y si tenemos algo más de dinerito, más... Y más espacio también. Vale, vamos a venderle también el saque si podemos. Este ya no se puede venderle más. No hay otro bardo. No hay otro bardo donde reclutar peña. Aquí hay otro bardo. Estación de paso. Aquí hay un campamento por si te quieres quedar a dormir o lo que sea. La verdad es que tiene mucho rollo las... Te va a encantar la Universidad de los Maquinistas. Es donde todo el conocimiento se acumula y según el lore de allí vienen los libros que usas para las mejoras. Hostia, ¿dónde está eso, tío? Pin, cazadores de tecnología Maggi. ¡Gracias! ¿Re verdad? ¿Por qué? No hay otro bardo.